Podemos, en común, podemos enmarear el señor Sicto. Muchas gracias, señor presidente. Señor ministro, ha centrado usted su intervención sobre, empiezo por el tema del temporal del mes de enero, en que fue un temporal imprevisible, excepcional, nunca visto luchar contra la naturaleza. Lo ha planteado usted como si hubiese sido, vamos, ni anunciado, ni, vamos, no cayese nunca nieve en España y muchísimo menos en Valencia. Pues mire, le niego la mayor, no es cierto. En su intervención lo ha dicho y todos éramos conscientes de que el temporal estaba anunciado. Estaba anunciado el temporal perfecto, un temporal de levante, como los que se producen en otoño, pero en pleno invierno, y aire siberiano en altura. Eso era peligrosísimo y lo sabíamos todos, entre ellos el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, que parece ser que no se dio por aludido hasta que no tuvo acortada la Nacional 3, la carretera de Madrid. Y que, además, fueron unas circunstancias de imprevisibles, o sea que no se podían prever, que no es cierto. Es decir, había anuncios excepcionales. Le tengo que recordar el temporal de 2009, el último por el cual el Partido Popular pidió la dimisión de la ministra, de la entonces ministra del Partido Socialista de Fomento. Ni es la primera vez, ni probablemente será la última, que en pocos años volveremos a tener un episodio como este en la zona de Cuenca, Valencia, Castellón, Alicante. Porque cada pocos años pasa esto. Tampoco fue el primero, el del año 2009. Y de resultas de aquellos temporales se han ido implementando medidas. O cómo se construyó el parking disuasorio que está en el Rebollar y el otro que está en Minglanilla. Porque ya se ha cortado muchas veces la carretera de Madrid, la A3, cuando se han producido este tipo de accidentes por parte de nieve. Yo le puedo aceptar que sea una cuestión excepcional el que una línea de alta tensión caiga sobre la catenaria de la línea de Albacete y que, por lo tanto, se interrumpa el flujo ferroviario entre Madrid y Alicante. Es excepcional. Ahora, que caigan decenas de torres de alta tensión, la línea de muy alta tensión que suministra la corriente desde la central de Cofrentes hasta el área metropolitana de Valencia y otras decenas de torres de mediana tensión, no es una cuestión menor. Es una cuestión que debería hacer reflexionar a su compañero en el ministerio, el ministro de Energía, sobre las especificidades técnicas a la hora de poner en marcha las líneas de alta tensión. Espero que el ministerio de Energía esté trabajando no ya solamente en que se repongan las torres con unas especificidades para aguantar mejor este tipo de episodios, sino incluso para evitar el que precisamente caiga una línea de alta tensión sobre la catenaria de un tren y se pare una línea de alta velocidad. Son cuestiones que nos tienen que llevar a mejorar y que el Gobierno debería dar explicaciones al respecto. Pero sobre el tema de fomento, sobre la previsión, usted ha hablado de que es función del Gobierno prever, planificar, coordinar... Pues, mire, se lo niego todo. La previsión a la hora de las actuaciones sobre la vialidad invernal han sido lamentables. Y no ha sido porque no haya habido avisos. Mire, comisiones obreras presentó una denuncia ante el Ministerio Fiscal y hoy precisamente publica la prensa que el Ministerio Fiscal ha aceptado la denuncia de comisiones obreras por el incumplimiento flagrante de las empresas que llevan el mantenimiento de carreteras en la era de Levante del pliego de condiciones. Y, además, con hechos tan graves como que el propio jefe, el propio ingeniero director del contrato, del jefe del Servicio de Conservación y Implotación, diga en sus informes que se está haciendo una barbaridad con los recortes, la señora Botella los comentaba antes, con esos recortes del 20% en mantenimiento de carreteras. Y se dice que se obtiene menos por menos, señor ministro. Los recortes del Gobierno a lo único que llevan es a que tengamos menos servicios de seguridad en las carreteras, menos servicios de mantenimiento. Cada pocos días vemos en la prensa cómo se publica noticia de que el Ministerio de Fomento no sabe si va a cerrar la base del polígono de la Reba o no, con unos tráficos enormes, con una necesidad de atender el tráfico de la carretera de Madrid increíble. Hay una imprevisión por parte del Ministerio de Fomento sistemática que nos ha llevado a que en el día en el que se producen estos acontecimientos ni el personal estaba formado en determinadas bases. Al personal no se le había dicho que tenía que permanecer y se habían producido una serie de desfases entre las previsiones y lo que... O sea, las previsiones que había trasladado la Dirección General de Carreteras a las empresas concesionales del Servicio de Mantenimiento de Carreteras y lo que estaban haciendo esas empresas que están continuando con los recortes que impide el Ministerio. Y por lo que toca a su propio Ministerio, al Ministerio de Interior y concretamente a la actuación del delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana. Un delegado del Gobierno que de verdad muchos no entendemos por qué todavía continúa en el cargo. Mire, usted y el Gobierno actual creo que no han cumplido todavía los 100 días de permanencia en el Gobierno, con lo cual se hace complicado empezar a pedir la dimisión de miembros del Gobierno cuando aún no han cumplido los 100 días. Por lo menos, mire, vamos a ser elegantes y no le vamos a pedir la dimisión. Pero desde luego del delegado del Gobierno de la Comunidad Valenciana, por su imprevisión, por su incapacidad, porque llamó a la UME cuando ya estaba atascada la carretera de Valencia y porque no preveyó lo que la Agencia Nacional de Meteorología le estaba diciendo que iba a pasar, debería cesarlo usted inmediatamente en el cargo. Y en su propio Ministerio le recomiendo que la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y específicamente de la Guardia Civil en este caso ha sido magnífica. Le han echado horas, le han echado ganas y le han echado riesgo incluso a su propia vida a lo que ha pasado. Le recomiendo que ante episodios como este se prevean cosas mucho antes, como por ejemplo, mire, el traslado de presos. Hubo traslados de presos que se quedaron atascados en las carreteras. Hubo centros penitenciarios que se quedaron atascados y no pudieron producirse los relevos de personal. Pero le recomiendo, y usted lo sabe porque compareció la semana pasada a petición del Grupo Parlamentario de Ciudadanos por el problema que hay con las nóminas de los miembros de la Guardia Civil. Le recomiendo que ante este episodio de Nevadas, aparte de alabar, que lo alabamos todos y lo compartimos, la actuación de la Guardia Civil, se les pague las horas extras que han invertido y el riesgo que han corrido durante este episodio en las carreteras para salvaguardar la integridad de los ciudadanos y las ciudadanas. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Sicto.